El maratón de las tapitas de 7 a 14 horas en la explanada del hospital infantil se necesitan esas tapitas que vos debes recolectar. Estamos con vos Martín, adelante, te escuchamos. Y lo que estás viendo, y nosotros que estamos acostumbrados a maratones, maratones de móviles y maratones de todo tipo, es justamente uno de los tantos, tantísimos centros de acopio que hay de tapitas. Es linda tardecita, te diría, Cime, que nos ha tocado para venir al Club Atlético Instituto, al Instituto Atlético Central Córdoba, para decirlo bien y con todas las letras. Alguito, alguito de sol por allí, que se asome entre las nubes y tarde fresquita. Linda, pero fresquita. Estamos ubicados en Jujuy, Calderón de la Barca. Les remarco la dirección porque estamos en la sede del club. Probablemente todo el que anda por Alta Córdoba o andado por Alta Córdoba sabe de qué le estoy hablando, pero aquel que tenga tapitas y que ande por aquí cerca y no sepa dónde dejarlas, venga así para aquí, para la sede del club, donde va a ver que están los carteles y les voy a mostrar, vamos a entrar a la sede del club, les voy a mostrar donde están juntando y mucho, y mucho en este club, que obviamente es identidad barrial y por eso tiene también a los vecinos comprometidos con esto. Haceme foco, si podés, acá abajo, porque mirá, mirá lo que es esa cantidad de tapitas que se están juntando y esto no es todo, me decían, agrandados obviamente por el aniversario de los 99 años y porque están juntando mucho, obviamente, pero esto no es todo, lo van sacando día a día. Le voy a pedir a Lucía que se acerque un poquito porque es la encargada de prensa de este club hermoso que tenemos en Alta Córdoba y que está también comprometida con esta movida, con esta junta de tapitas. ¿Cómo andamos, Lu? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, se ha aprendido y mucho la gente del barrio con toda esta movida, ¿no? Sí, la verdad que desde que publicamos la primera promoción de que somos puntos de acopio y participamos junto con la Sociedad de Acción Hospital Infantil, mucha gente se acercó a traer sus tapitas, como verán, en una semana juntamos esa cantidad, tenemos otro un poco más guardado, que es donde vamos juntando todo lo que se entregará el 15 de septiembre en la sede del hospital. Venía cerca de Gastón, porque tenemos al presidente de los 99 años y del centenario también. Bueno, que también manejar una institución como esta no es fácil, imagino, pero además hay que también tener en cuenta que el hospital creo que lo sienten propio también, Gastón, porque es del barrio y son instituciones que laburan en conjunto. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Y sí, obviamente que venimos participando hace muchos años con ellos, estando a la par. Para nosotros ser parte de esto forma parte de ser partícipes y jugar esta ayuda solidaria que nosotros como institución hacemos permanentemente, bueno, que nos hayan venido nosotros es bueno. Hay mucha gente que se aproxima y nos entrega las tapitas, así que, bueno, estamos contentos. Ojalá que sea mucha más. Gente generalmente, chicos, gente del club o ven que vienen, no sé, de acá a 10 cuadras, 15 cuadras, se vienen con la bolsita, traen. ¿Qué es lo que ven ustedes más o menos? O sea, ¿qué pasó con la campaña o muchos de los chicos, de los jugadores? No, muchos de los que pasan habitualmente por acá que usan la sede porque hacen alguna actividad y demás, han pasado y van dejando sus tapitas diarias, por así decirlo. Pero también se ha acercado gente que se ha enterado que somos puntos de acopio, que son del barrio y juntan en su local, en su comercio. Entonces, dije, bueno, les traigo esto y nos han traído algunas botellas, sobre todo las botellas esas que se ven llenas ahí, las han traído desde comercios. Y hay que tener en cuenta que ustedes son un punto de acopio justamente cercano, bastante, bastante cercano al hospital, ¿no? Digo, es llamativo, pero también da una buena señal de que se esté juntando esta cantidad acá, ¿no? Sí, sí, es muy buena cantidad y lo valorable. Nosotros como club social, metidos en el barrio de Alta Córdoba, muy movilizados del barrio para poder ayudar. Esto es movilizante para toda la familia del Club Instituto y a su vez del barrio, que tanto nos da a nosotros, ¿no? Horario, lugar, repétimelo con las dudas, recién salimos de la esquina, pero para el que no conozca la esquina, para el que por ahí pase en auto, el desprevenido, reiterame el horario y el lugar donde pueden dejarlo estar. En la sede del club, de lunes a viernes de 9 a 21 horas, sábados de 9 a 13, y a su vez lo pueden hacer también en el predio de La Agustina, que es el predio deportivo que tenemos, ubicado en el barrio Jorge Ñuberi, también para que lo accedan ahí, lleguen la donación, nosotros después nos encargamos de llevarlo al hospital infantil. Bueno, si es producción propia de los chicos de acá del club, toman bastante gaseosa, huevo asaborizada en botellas de plástico, ¿no? Una última, Gastón, porque la verdad que vienen con un año cargadito de festejos, hace poquito tuvimos los 99 años, vas a ser el presidente también del centenario, ¿cómo está la institución hoy? Un panorama general, digo, ¿cómo la ves de cara a los desafíos que se vienen? Bueno, abocados a pensar en este año, a trabajar en este año en los 100 años, estamos trabajando en una empresa que nos está haciendo toda la parte de marketing, no es un marketing para atraerlos al socio, sino nosotros ir a buscarlos, y es un trabajo que vamos a hacer todos los meses como campaña de socios, y para que se sumen a la institución y que sean parte de este proyecto nuevo de crecimiento del club, ¿no? Le hace falta mucho a los clubes, y sobre todo este, un club grande, pero que sigue teniendo la identidad de barrio, ¿no? Digo, la participación de los vecinos es importante, la participación de la gente, sobre todo venir, integrarse al club, ¿no? Es muy importante lo que aporta el barrio, para nosotros el barrio Alta Córdoba, y el club está muy vinculado, y es importante que la gente del barrio que se sume a nosotros, que participe, que sea parte de este proyecto, que sea parte de esta inclusión social que tenemos dentro de Córdoba, así que para nosotros es bueno, es beneficioso, y ojalá podamos coronarlo con algún resultado deportivo, que es lo que esperan todos nuestros socios e hinchas. Esperemos no festejarlo haciendo de una manera linda, ¿no? Ojalá así sea, ojalá así sea. Gracias a los... No, no, gracias a ustedes. Bueno, mirá, hace poquito estábamos hablando de los 99 años del Instituto Atlético Central Córdoba, ya se están preparando para los 100, imagínense lo que se viene. Eso hablando de la actualidad del club. Por otro lado, y lo que nos compete ahora para el 15 de septiembre, ya saben, Calderón de la Barca y Jujuy, el lugar para dejar las tapitas, o también el predio de la Agustina, para seguir poniéndole donde está movida solidaria, lo pueden hacer aquí, en la sede del club, han tenido los horarios, y uno de los tantos puntos de acopio que tenemos en esta campaña de las tapitas para la Asociación del Hospital Infantil.